Uno de los grandes problemas que tiene Honduras con el Fondo Monetario Internacional es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ellos se reunieron con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál va a ser la presión del Fondo Monetario Internacional para mejorar la situación de esta empresa estatal, Quique? Miguel, ha escuchado y ahora lo contesta. Bueno, linceado, nosotros estamos atentos a esta segunda visita del Fondo Monetario. Porque sin duda el tema del ENE es tema principal. Habían dos, tres líneas que le corresponde al ENE interno hacerlo. Que primero era el ODS, la decisión de la empresa y la operatividad de las tres empresas. Pero esta receta del Fondo Monetario no debe ser impuesta. Al contrario, deben ser decisiones de país. Donde todos los actores y sectores deben de llegar a un consenso por Honduras. Donde no estén en ese boicot de la salida financiera del ENE. Porque hay intereses por todos lados que afectan la institución. Entonces la salida debe ser genuina del pueblo y del gobierno hondureño. No debe ser impuesta una receta por el Fondo Monetario. Al contrario, en una mesa con el fondo debe aparecer, como lo planteamos en la primera visita, una línea donde en materia eléctrica se beneficie al pueblo hondureño desde la tarifa. Para que los extractos de más bajo consumo tengan alivio en un precio más bajo del valor actual del kilovatio. Igual también con la eliminación que muy bien lo hizo el presidente de bajar el 1.5% de aquellos que consumían arriba de 750 kilovatios. Nosotros consideramos que hay salidas a favorecer la población y al rescate financiero de la institución. Pelotear hacia adelante la deuda reperfilada, pagar la deuda a los generadores, buscarle un cambio de modelo a la compra de energía vía el ODS. Y luego entonces dejar que el ENE compite en igualdad de condiciones. Porque en este momento no es así. Y estamos entonces atados a contratos que no los podemos cumplir porque son impagables. Continuamos escuchando, abogado. Sí, me consulta aquí un televidente. Si los apagones que existen de muchas obras en diferentes municipios, departamentos, son racionamientos disfrazados por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Bueno, licenciado Matamoros, yo le contesto contundentemente que hay un plan de sacar circuitos para mantenimiento preventivo o correctivo por despejes programados. Hemos tenido fallas en transmisión que han sido fallas prácticamente que nos han botado una torre H, que han boicoteado una línea y eso crea un apagón en centros, departamentos. Por eso es fundamental las inversiones en transmisión para hacer anillos en el país y buscar bypass de circuitos que alimenten las zonas que lógicamente quedan aisladas, como por ejemplo Occidente, la zona de La Guán, la zona de Los Lanchos. Pero normalmente lo que se hace son despejes programados que son notificados en los diarios y en los medios del país para que la población esté informada, porque el sistema de distribución ocupa mucho mantenimiento preventivo y correctivo en la red de distribución y otros trabajos que H consideramos nosotros debe de hacerlos en líneas energizadas para poder minimizar las interrupciones en algún tipo de trabajo, pero los despejes son programados y consideramos que el sistema de la operación del mantenimiento, el indicador dice que ha mejorado y que se debe mejorar y en eso se está. Bueno, pues muchísimas gracias Miguel Aguilar sobre esta situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.